Los presidentes de China, Rusia y Mongolia se comprometieron a fortalecer la cooperación tiratalal durante su reunión en la capital kirguisa de Pishkek. Los tres mandatarios se reunieron este viernes al margen de la décima novena cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. El presidente chino Xi Jinping dijo que los tres países necesitan promover firmemente la cooperación regional y lograr un desarrollo común. Asimismo, añadió que los tres países deberían lanzar conjuntamente la señal positiva para mantener el multilateralismo y para crear una economía mundial abierta. El presidente ruso Vladimir Putin manifestó que Rusia está comprometida con la profundización de sus relaciones con China y Mongolia. También hizo un llamamiento a las tres partes para mejorar la interconectividad en el transporte, expandir el comercio y reforzar la cooperación en energía y finanzas. El presidente de Mongolia, Kalmad Batulga, dijo que su país está comprometido a impulsar la cooperación trilateral y la construcción del corredor económico China-Mongolia-Rusia.